¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a camino hermanos con Cristo! Voy de camino a esa hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy de camino a esa hermosa ciudad ¿Quieres viajar a esa hermosa ciudad? Tienes que invitar a ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar ¡Vamos de camino a la gran ciudad! Una gran familia que se salvará ¡Vamos muy felices! Cantando a Jesús ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡A la gran ciudad! ¡Aleluya! 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 Voy de camino a esa hermosa ciudad ¡Aleluya! 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 Tienes que invitar a ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos de camino a la gran ciudad Una gran familia que se salvará Vamos muy felices cantando a Jesús Gloria, aleluya a la gran ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!